Vamos ahora con otro tema totalmente distinto, vamos a hablar de la situación de la sequía en la zona núcleo del país, sobre todo, la falta de lluvias que es histórica y el impacto que esto pueda tener en lo que tiene, en lo que respecta a la producción. La transición entre el invierno y la primavera, según los especialistas, será clave para esperar cierta recomposición. ¿Qué se espera para los próximos meses? Bueno, estamos a una semana de que termine el invierno, comienza la primavera. Ya podemos decir que se trata del invierno uno de los más secos de la historia. En el centro del país claramente son los inviernos secos, pero en este caso la situación es muy compleja, está hackeando y generando mucha preocupación respecto de futuras cosechas. Vamos a saludar a Gerardo Barrera, quien es meteorólogo, para que nos cuente, bueno, qué se puede avizorar hacia los próximos meses. Hola Gerardo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bien, Gerardo, ¿qué pregunta la nuestra? ¿Podemos esperar lluvias? ¿Qué expectativas hay para la próxima temporada de primavera? Bueno, justamente de lo que ustedes estaban comentando en la presentación de la nota, bueno, ha salido ahora hace un poquito un informe del Servicio Meteorológico Nacional, justamente computando, digamos, lo que son las precipitaciones de los meses de invierno y situando este año como un año de precipitaciones prácticamente nulas o escasas. Y esto tiene que ver con que, por un lado, venimos arrastrando una situación del efecto Niña sobre el Océano Pacífico y eso, digamos, influye mucho en la disponibilidad de humedad que hay en el aire. Entonces, los eventos de precipitación que se han venido dando durante estos tiempos son muy localizados y hay muy poca gente, digamos, que ha recibido un poco de agua en relación a lo que es la extensa superficie de la región pampeana y, sobre todo, el área núcleo. Bueno, esta situación global no cambia mucho. Lo que sí empieza a cambiar, porque, por supuesto, que la sequía la notamos y la vemos y la sentimos más a esta altura del año, ¿no? Cuando hemos pasado por mayo, junio, julio y agosto, que son meses en donde llueve muy poquito. Y entonces, todo lo que es la parte de suelo, la parte de plantaciones y demás, se las ve bastante secas, digamos, a causa del efecto que el invierno seco genera sobre ellas. Pero, bueno, empezamos a transitar ahora una temporada distinta, digamos, desde el punto de vista meteorológico en nuestra región, en el área central. Porque empieza a haber... Nosotros tenemos en el área centro, en lo que vendría a ser Argentina, pero particularmente en la región pampeana, tenemos tres afluentes de humedad, digamos. Uno, que es de la costa atlántica, con los vientos del este y sudeste. Ese aporte no es un aporte para lluvias intensas, pero sí para lluvias y lloviznas que por ahí cortan alguna situación de una sucesión de muchos días de lluvia. Eso pasó, por ejemplo, en agosto, ¿no? En agosto tuvimos tres o cuatro eventos en donde hubo lluvias, lloviznas, y dentro de todo hubo un poquito de alivio a esa falta de precipitación que venía de los meses anteriores. Bueno, por otro lado está el aire que viene desde la zona de Brasil. Ese aire empieza a traer ya un poco más de humedad a partir de octubre, noviembre. Por eso vemos que los promedios de precipitación empiezan a subir en la estadística. Y bueno, la expectativa está en que eso pueda ayudar un poco a que empiecen a aparecer las primeras instancias de lluvia. La otra parte, digamos, el otro afluente de humedad, es el que viene desde el Pacífico, desde la costa del Pacífico, que en este momento está fallándonos un poco porque trae muy poca humedad. Estamos con esta situación de niña, como les decía. Entonces, digamos que la humedad no está repartida uniformemente. Y cada evento que ocurre cada cinco, cada siete días de inestabilidad, deja solamente algunos sectores de lluvia. Por ahora, de aquí hasta fin de año, no se ve que la situación se va a revertir de blanco a negro. Así que la expectativa está en estas situaciones un poco más localizadas y no tanto generalizadas. Porque la situación del Océano Pacífico no va a cambiar mucho de acá hasta fin de año y, por lo tanto, las lluvias van a tener esa característica. Bien, bueno. No, muy buenos pronósticos. Gerardo, le quiero consultar por las temperaturas. Estuvimos observando todos estos meses lo que sucedió en Europa, ¿no? Con estas olas de calor, temperaturas récords. ¿Cuál es el anticipo para este sector del planeta? Bueno, nosotros, justamente, lo que hace en la época estival o preestival, tenemos mucha radiación solar. Nosotros estamos en una latitud donde a esta altura ya del año se empieza a notar. Uno se para el sol en la siesta y siente que pica, ¿no? Porque tiene una buena efectividad en el calentamiento. ¿Qué es lo que hace que las situaciones se tornen un poco complejas, como las que ha ocurrido en Europa durante este año? Bueno, la falta de humedad, justamente, que no genera nubes, que no genera precipitaciones y que no genera esas alternativas de cambio o de compensación que se pueden llegar a producir. Nosotros vamos a estar bajo la misma situación, al menos en lo que es septiembre, octubre y noviembre, donde, al no haber situaciones de precipitación y de presencia de nubosidad tan importantes, seguramente las temperaturas máximas van a estar alcanzando valores elevados cuando nos visiten las masas de aire cálido, que habitualmente empiezan a llegar en esta época del año. Así que eso, digamos, lo vamos a notar. Quizás no como ha ocurrido en la zona, en el continente europeo, en el hemisferio norte, pero sí lo vamos a sentir como el calor que se va posicionando rápidamente. Y una cosita más con respecto a las lluvias, ¿no? Porque por ahí nos están viendo de muchos lugares y van a decir, a mí me cayó un chaparrón con 50 milímetros y con eso quedé hecho para el resto de la temporada. Bueno, eso es justamente lo que pasa ahora, ¿no? Hay lotes o sectores donde la precipitación es normal y un 10% de esos lotes y el 90% tiene precipitaciones deficitarias. Por eso es que vamos a ver que en algunos lugares no se va a cumplir esto de que va a continuar el déficit de precipitación. Y bueno, eso también tiene que ver con los balances de temperatura, ¿no? Claro. Excelente. Entonces habrá que ver para cada sector qué es lo que tiene y ojalá que esto no impacte en la zona de cultivos y además también en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por su tiempo, ha sido tan amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, gracias.